Música Por fin ya es viernes y para este viernes hemos llegado hasta la Fuente Maya Nos encontramos con Ramo con el que vamos a platicar acerca hoy de otro nuevo tema Y bien Ramo cuéntanos como estas Bien gracias, aquí estamos para platicar con ella y para que ustedes nos escuchen y luego nos puedan ver Pues bueno, algo que nosotros hemos podido notar es el calor que a todos nos ha estado matando Definitivamente las alzas en las temperaturas han estado insoportables ¿Tú sufres de calor Ramo? Pues a lo lógico sí, por el sol, lo candente que hace el sol y el movimiento que uno tiene a veces Tenemos calorías, calor y se siente caliente y cambios de climas y todo eso ¿Tú sabes a qué se debe que haya mucho calor ahorita en la tierra? Así que, ay que no soportemos que tengamos muchas ganas de quitarnos toda la ropa Pues se debe a veces de que pues el sol calienta mucho y cambios de clima Cuando va a llover viene la temperatura a veces calorosa, caliente y se siente Porque realmente imagino que a veces es la época o se adelanta la época de calentamiento solar ¿Qué consejos nos darías a todos nosotros para que ya no suframos de este calor? Porque al menos yo ahorita aquí, yo me estoy muriendo de calor, yo me quiero quitar la ropa Pues refrescarse cuando sientes calor, mojarte el cabello, lavarte la cara, te refrescas con un poco de agua O te pones la camisa fresca, te muevas un poquito la ropa y para que no sientas mucho calor ¿Y qué opinas de que en estas épocas nosotros nos vayamos a la playa, en especial a las playas nudistas? ¿Qué opinas de las playas nudistas que son un buen remedio para quitarse el calor? Bueno, opino que de las playas nudistas son playas privadas que se cuidan Y pues sí se puede hacer, ¿no? Pero pues muchos se apenan, pero sí es algo agradable, ¿verdad? Andar así en tanga o en bikini, un rato en la playa, en la playa O en tu piscina de tu hogar, para que verdaderamente andes fresco Un rato de que no tienes que hacer o ya dejas de trabajar, te mantengas fresca ¿Qué hace Rambo cuando va a la playa? En un día normal en el que tú visitas la playa para quitar todo el calor del que estamos sufriendo Ahora, ¿tú qué haces en la playa? Pues me pongo una tanga de varón, un short así, un boxer Y ya ya ando así sin camisa, bañándome, refrescándome Mientras entra la tarde ya me regreso a casa Pero sí, cuando estoy en la playa pues se siente agradable Estás dentro del agua, estás charlando, platicando, conviviendo O si te vas con tu pareja, pues un rato de frescura en el agua Y ahí estamos Bueno, pues a todo esto dicen que las mujeres a la larga se acostumbran Pero que a la corta no, ¿tú qué opinas? Pues a la corta no se acostumbran a veces porque no están acostumbradas Como tú dices Pero hay muchas que sí les gusta estar todo el día en tanga Pues al menos que estén en la playa, ¿no? Y pues yo opino de que pues... Yo opino que sí está bien Porque pues si están en playa, pues es como para quedarnos en tanga y en short y así, refrescándote Has oído que el estrés es la enfermedad del siglo XXI Y que ahorita con el calor, el estrés aumenta ¿Tú qué le recomendarías a esas personas que por las altas temperaturas que hay se estresan demasiado? Pues que manejen siempre un termo con agua helada o un refresco de frutas Con hielito, así para cuando sienta calor se tome un vaso de agua helada y su cuerpo ya se enfría Pues bueno Rambo, ya para finalizar, ya que nos has dado muchísimos consejos para que ya no tengamos tanto calor Un mensaje a nuestros amigos de Todos TV que tú quieras dar para que en estas temporadas de calor se la pasen tranquilo Pues conservar el agua y verdaderamente refrescarse siempre con agua fresca Según el cuerpo que esté acostumbrado, ¿verdad? Y sobre todo con los tiempos de calor, tener los recipientes llenos de agua para que verdaderamente cuando tú llegues te refresques Y lavar los tinacos sobre todo para que no tengan una enfermedad de rasquiñas Y bueno, antes de irnos no podemos evitar pedirte que por favor le mandes un saludo a nuestra amiga Arlene Que seguramente te está viendo y que ella cree que tú ya te olvidaste de ella, mándale un saludo Un saludo para Lynn, no me he olvidado de ella, una amiga de Todos TV Que venía siempre a entrevistarme y que la pase bonito Y casualmente iba a preguntar por ella cuando ellos me dijeron si me acordaba de Lynn Y si me acuerdo siempre de ella y los amigos que me han entrevistado para que todos te vean y todos se ve Y un saludo para ella y todos los amigos de Todos TV Y pues bueno, un saludo también para todos nuestros amigos que nos ven por Galavisión Yo soy Libby, muchas gracias por esta entrevista Rambo, esperamos que estés muy bien Pues a mí me dicen Rambo Pues bueno, sin más, Rambo me permitas aquí el micrófono, yo me estoy muriendo de calor Me voy a quitar la ropa de verdad, tengo mucho calor Pero pues, gracias Rambo No es cierto, estamos cotorreando en Todos TV